Si tú eras de aquellas personas que compró el Galaxy S23 Ultra después que viste toda la promoción que Samsung le dio al poder sacar fotos de la luna sencillamente con tu teléfono, muy probablemente después de ver este video vas a querer dejar de estar haciendo eso. Así que vamos allá. Básicamente la semana pasada lo que sucedió es que se comenzó a regar esta persona que tomó una foto de la luna con su cámara y entiendo que con un telescopio la persona sacó una foto de la luna, tomó esta foto, la llevó a Photoshop y le añadió un efecto para que se viera más borrosa la imagen y después tomó su Samsung Galaxy S23 Ultra para sacarle la foto a la luna. Después que sacó la foto, la luna salió perfecta sin el efecto que él le dio para que se viera más borrosa ni nada por el estilo. Así que, ¿qué significa esto? Que Galaxy después que saca la foto impone una imagen encima de la foto que tú sacaste de la luna para que se vea mejor. O sea, no es que realmente esté sacando una buena imagen de la luna sino que le está poniendo encima la imagen real, le está poniendo una imagen más clara de la luna. Así que si ustedes eran de estas personas que iban por ahí ah, pero yo le puedo sacar una foto a la luna, tu iPhone no hace eso, mira la foto que es fea de tu iPhone cuando trata de sacar una foto de la luna o cualquier otro teléfono porque realmente ellos son los únicos que lo hacen, pues muy probablemente ya ustedes se dejar de estar diciendo esto. Tienen que haber visto las imágenes de estas fotos, de la comparación de la foto como él la puso borrosa y cuando le sacó la foto con el Galaxy S23 Ultra. De cualquier manera lo voy a estar añadiendo abajo en los comentarios pero quiero saber qué tú piensas referente a esto. Ya sé que en todas las cámaras de teléfonos móviles siempre hay un proceso que la cámara hace después que saca la foto para tratar de darte una mejor imagen. Pero al punto de que literalmente ponga otra imagen encima de lo que tú realmente estás tratando de sacar la foto, yo por lo menos no había visto esto. Parece que en el internet nadie había visto esto tampoco porque esto se ha vuelto el rumor del momento por lo menos la semana pasada en lo que es la tecnología de que se sienten que Samsung les mintió. Samsung ha promocionado esto de que tú le puedes sacar una foto a la luna con solamente tu teléfono hasta más no poder. Así que, y lo siguen haciendo porque no lo han dejado de hacer después que salió ese rumor la semana pasada. Así que déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión referente a esto. ¿Te importa? ¿No te importa? ¿No te hace diferencia? De cualquier manera te gusta cómo salen las imágenes. Déjamelo en los comentarios allá abajo. Mientras estás allá abajo, dale al botón de like, suscríbete y dale a la campana para que recibas notificaciones de cuando tengamos nuevos videos. Cada vez que tengo una oportunidad para que sepan, estoy tratando de hacer un live en YouTube hablando o jugando el juego de Hogwarts Legacy que todavía lo estoy jugando. Hay bastantes cosas en el juego, así que estoy tratando de hacer bastante de las misiones adicionales antes de hacer lo que es la historia como tal para poder ver realmente cómo es que va el juego. Así que si quieres entrar, de verdad que pueden entrar. Hablo inglés y español, obviamente, así que puedo hablar cualquiera de los idiomas. Así que pueden entrar, dar el saludo y podemos hablar ya sea de tecnología o del mismo juego, de lo bien que se ve, si les gusta, no les gusta, etc. Adicional a esto, recuerda como siempre estamos disponibles a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y obviamente YouTube, aroba JR Abramstech para que estés al tanto de lo último en noticias y rumores de tecnología. Hasta la próxima.